Tenemos en línea al senador Juan Manuel Galán, a quien damos la bienvenida a Enlace Radio 6 AM y de nuevo a nuestra mesa. Senador, hoy es un día importante para usted con su proyecto y por supuesto para nuestra ciudad. Muy buenos días, un saludo para Enlace, para todos los miembros del equipo de trabajo y para todos los televidentes y oyentes. Pues sí, realmente estamos muy contentos porque en el día de hoy a las once y media de la mañana, con el senador Jorge Enrique Robledo, vamos a erradicar un proyecto de ley que declara a Barranca Bermeja, distrito petroquímico, portuario y turístico. Consideramos que lo que ocurrió en Barranca Bermeja fue tremendamente injusto con la ciudad. La expectativa generada por la ampliación de la refinería, la inversión que iba a venir, pues generó que los comerciantes, que los hoteleros, que los restauranteros, que los constructores, se endeudaran para prepararse a la venida de ese proyecto de inversión cuantiosa, de ampliación y modernización de la refinería. Eso se frustró y en febrero pues el gobierno dijo que quedaba suspendido de manera indefinida el proyecto. Entonces, buscando opciones, buscando alternativas, hemos creído que esto puede generar una opción. Es estimular a Barranca Bermeja en todo lo que tiene que ver con la petroquímica, que ha sido una industria histórica de la ciudad relacionada con el petróleo, darle valor agregado al petróleo. Pero también, en el tema portuario, aprovechar la situación geográfica de Barranca Bermeja en el Magdalena Medio, para que a través del Magdalena se pueda generar un puerto muy importante que conecte con Cartagena, como ya se ha venido haciendo, y que esos productos pues hagan tránsito a su vez hacia puertos internacionales como Estados Unidos o eventualmente Europa. Eso pues nos parece de la mayor importancia. Además, en lo turístico, pues Barranca Bermeja también se puede beneficiar de muchas opciones en relación con sus escenarios naturales, sus espejos de agua, ya se han presentado campeonatos de esquí náutico, de windsurf, de todos estos deportes acuáticos que pueden generar también un desarrollo turístico para la ciudad muy interesante. Y a través del proyecto, pues el distrito puede suscribir contratos o convenios plan, puede contar con la facultad de suscribir nuevos convenios con el Instituto Agustín Codazzi para desarrollar observatorios de mercado inmobiliario, manejar y administrar bienes de uso público que puedan usufructuarse. Los bienes patrimonio de la nación que están localizados en la jurisdicción distrital pueden ser administrados por las autoridades del distrito. Además, se pueden ampliar las zonas prácticas industriales y servicios turísticos. Los distritos tienen la facultad de solicitar a sus respectivos departamentos que los dineros recaudados en su jurisdicción sean invertidos preferencialmente en ellos. Entonces, eso genera, yo creo que unas opciones muy interesantes de inversión y de generación de mejores recursos para la ciudad que van a mitigar el daño causado en el proyecto de modernización y ampliación de la refinería. Senador, con los buenos días. Le saluda a Pedro Severiche. Estos trámites de creación de distritos especiales se hacen a través de actos legislativos, pero usted nos habla de una ley. ¿Cuál es este trámite entonces que se está dando? Porque es más corto. Recordemos que actos legislativos son ocho debates. La ley apenas tiene cuatro. Exactamente. Lo que usted dice es totalmente cierto. A raíz de la nueva ley 16-17-2013, pues se cambió la posibilidad de que esto se haga a través de ley y no a través de actos legislativos. Como usted le dice, eso tiene ocho debates, el acto legislativo. En el caso de la ley, pues son cuatro, pero necesitamos el concepto previo, eso sí, de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Por fortuna, yo soy miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Mi hermano, Carlos Fernando Galán, senador también de la República, es el actual presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y creemos que eso va a facilitar las cosas. Y vamos a tener también en las comisiones primeras un buen ambiente, dado que yo soy miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial, perdón, la Comisión Primera del Senado, y pues vamos a buscar el compromiso de la bancada parlamentaria santandereana para que nos acompañe, para que nos respalde en esta iniciativa. El gobernador, estoy seguro que se va a comprometer, está comprometido con el proyecto y la iniciativa, y lo mismo el alcalde de Barranca Bermeja, porque ha estado muy, muy al tanto del desarrollo de este proyecto. Podríamos, buenos días, le saluda la previsora Mónica Arceña. Podríamos decir que entonces, ¿en cuánto tiempo estaría haciéndose realidad este nuevo escenario que genera una nueva expectativa en torno al futuro de Barranca Bermeja? Porque, pues, senador, entiéndanos que ya en este momento los barranqueños estamos un poco escépticos ante tantas propuestas y que, pues, finalmente no se concretan en algo que genere un desarrollo pleno para la ciudad. Buenos días, Mónica. Pues sí, realmente la expectativa que se genera, sabemos que nos genera a nosotros una gran responsabilidad como legisladores, pero esperamos, digamos, con el apoyo también de ustedes, de los medios de comunicación, que hagan informes especiales sobre este proyecto, que profundicen sobre las consecuencias que tendría, que requieran al gobierno nacional para que se pronuncie de manera pronta. Nosotros vamos a hacer un trabajo, obviamente con planeación nacional, con el Ministerio de Hacienda para ambientar el proyecto, para que el proyecto reciba ese visto bueno y nos va a coincidir también con la reforma tributaria. Y la reforma tributaria, pues, yo creo que tiene que pensar también en cómo darle, hacerle justicia a una ciudad como Barranca Bermeja, que tiene más de 55 mil víctimas también presentes. Es un proyecto que está dentro de la línea del posconflicto, de los acuerdos de paz. Y Barranca Bermeja, pues, ante esta expectativa de la refinería, que quedó frustrada, pues el gobierno nacional está seguro que querrá compensar a Barranca Bermeja y qué mejor compensación que una solución que genere menos dependencia de parte de Barranca Bermeja de la economía petrolera, de desarrollos turísticos, de desarrollos portuarios que la ciudad, pues, necesita para no depender tanto del petróleo y tanto de la industria petrolera. O sea, reconocemos que Barranca Bermeja ha tenido una clara identidad de su economía en materia petrolera, pero es bueno buscar otras opciones, otras posibilidades de desarrollo y de crecimiento que no dependan exclusivamente del petróleo. Señor, senador, le habla Yanis Rueda. ¿Es posible con este nombramiento como distrito de Barranca Bermeja poder tener mejor transferencia de recursos del gobierno nacional para nosotros? Sí, el distrito, los distritos tienen un estatus especial en el ordenamiento territorial y en la inversión de sus recursos, de sus propios recursos y de los recursos que le transfiere eventualmente la nación. Eso, pues, genera una libertad para generar contratos plan, para generar planes de desarrollo con mayores posibilidades, con mayor presupuesto y, pues, creo que eso va a ser muy importante para la ciudad, para el crecimiento de la ciudad, para su desarrollo, para su proyección hacia la región del Magdalena Medio, porque es que no es solamente Barranca Bermeja, sino también son todos los municipios que están a su alrededor en la zona del Magdalena Medio que se van a ver beneficiados y que van a tener un impacto positivo. Senador, lo mismo se quiso hacer con Buenaventura y ahí está el Distrito Especial de Buenaventura. ¿Qué se diferencia? Pero se critica que no se ven las bondades en la realidad con este puerto. ¿Qué se diferencia a ese distrito de Buenaventura, al de Barranca Bermeja, para que sí tenga dientes, digámoslo así, esta iniciativa que usted a buena hora presenta? Bueno, la iniciativa tiene beneficios en la medida en que desarrollemos todo lo que tiene que ver con el proyecto. Es que no solamente aprobar el proyecto, sino que el proyecto se reglamente. Y en eso tenemos que estar muy pendientes de hacerle control político al gobierno nacional para que lo reglamente. Pero también las autoridades regionales, el señor gobernador, el señor alcalde, también deben hacer un trabajo de acompañamiento para que el gobierno nacional le dé plena aplicación, pleno desarrollo al distrito. Y pues en el tema de Buenaventura, pues Buenaventura también ha tenido unas realidades peculiares específicas de ese puerto. Es más que todo un énfasis en lo portuario, por obvias razones. En este caso también nosotros tendríamos un énfasis en lo petroquímico y en lo turístico que le dan a Barranca Bermeja también unos desarrollos potenciales distintos y más amplios a los de otros distritos recientemente declarados como el de Buenaventura o el de Rivacho. Entonces creo que eso también lo diferencia en buena parte. Muy bien, senador. Muchísimas gracias. Me pregunto. Y este distrito, siendo usted presidente de la República, pues nos iría mejor. Pues imagínese, eso sí sería para mí una absoluta prioridad porque se trata de la región de mis ancestros, de la región de mis hijos y para mí pues en mis afectos Barranca Bermeja está en un lugar absolutamente protagonista de mi corazón. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto esperamos que todo le salga supremamente bien hoy para nuestro beneficio y sobre todo para su futuro político porque esto sería mejor dicho ganarse usted completamente a Barranca Bermeja, senador. Gracias, pero necesito mucho de la ayuda de ustedes. Esto no es un esfuerzo mío solamente sino tiene que ser un esfuerzo de todos y los medios de comunicación ustedes juegan un papel muy importante. Yo comparo el papel que ustedes juegan con la experiencia que yo tuve en el proyecto de Marihuana Medicinal si no hubiera sido por los informes, las entrevistas, las crónicas, lo que hicieron los medios de comunicación para ambientar el proyecto, cambiar la percepción de la gente frente a esta sustancia no habría sido posible aprobarlo como ley de la República y en este tema también hay que hacer el mismo esfuerzo y yo cuento con el apoyo de ustedes para que ese ambiente se genere y para que el gobierno nacional sienta que hay un interés real en Barranca Bermeja de los ciudadanos de que este proyecto se materialice. Hagamos un foro con los medios de comunicación sobre el tema para ampliar. Me parece muy buena idea convoquemos a todos los medios de comunicación y busquemos la manera repito de que los medios le hagan un seguimiento al avance legislativo del proyecto pero que también hagan informes especiales que hagan crónicas entrevistas todo eso no se imaginan ustedes lo que ayuda y si se siente esa presencia por parte del gobierno nacional el proyecto avanzará más fácil en el Congreso de la República. Muy bien muchísimas gracias. Un apunte final senador hubo una oportunidad en que casi se convierte en distrito de Barranca Bermeja en ese momento la representante de la Cámara Alberto Murcia Seberiche le faltó un voto en esa oportunidad esperamos que esta vez sí se consolide senador. Sí. No, eso sí vamos a estar pendientes de que no nos falte ni un voto y que la bancada parlamentaria santandereana cierre filas alrededor de Barranca Bermeja y de todos los partidos representados en la bancada parlamentaria santandereana que obtendamos ese apoyo que necesitamos que es fundamental para hacer justicia con una ciudad que ha sido receptora de víctimas más de 55 mil víctimas en Barranca Bermeja que ha sufrido también los embates del conflicto durante muchos años pero que le ha dado a Colombia la energía para funcionar para tener el combustible que mueva a las industrias que mueve a las empresas que mueve el transporte entonces es más que justo que Barranca Bermeja reciba una compensación mínima en este proyecto frente a todo lo que le ha brindado al departamento de Santander y a Colombia Muchísimas gracias senador por haber aceptado esta llamada y por supuesto quedamos a la expectativa de lo que pueda pasar hoy en el Congreso de la República Muchas gracias